Música Ay si con esa autana me has impresionado Música 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 más arriba fíjale sostén ya ya endereza ahí endereza páralo páralo yopo en vez de la cueva del sumador nos gusta esta vaina nos empuja carros vamos a agarrar necesitamos ayuda necesitamos poder mental es cuatro malos la bata de hacha por lo que hay en un cuerpo para los demás carros que esta malo no esta jalando no esta jalando ese juicio coño solto un pedazo de carroceria que vaya por el cuidado por el cuidado duro 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 vamos chino tu puedes chino vamos chino 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 ¡Ale! 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 ¡Ya, va! ¡Esperas, esperas! Por favor, tú lo haces todo, no jodas, no sé, ¿qué vas a hacer? Ok, está bien ahí. Coño, Roberto, no jodas.